Me llamo Ángela Rosi Hernández Gómez, soy artista plástico y tengo actualmente 35 años. Estábamos en pleno 2021, pandemia, encerrados en la casa, yo ya no sabía ni qué hacer, no sabía ni cómo poder, pues, aparte de vivir, deja tú vivir dignamente, vivir. Yo comencé a hacer murales, tuve que abrirme del paso de hacer cuadros a tener que irme a las paredes. Cuando estaba Edgar Galicia de visita de Oaxaca, vi un mural y como yo tengo ahí mis redes sociales, en chiquito siempre los ponía, pues un día me contactó. Hoy esta joven indígena fue elegida por el Museo de Louvre en Francia, el más visitado del mundo para exponer su obra. Esa ocasión yo tenía como unas 20 piezas en mi taller y otras 4 o 5 en galería, se me acabó la obra. Entonces me llegaron pedidos, me conocí mucha gente, lo que me cambió totalmente la vida es que pude invertir para poder después hacer otro viaje cuando me volvieron a seleccionar en el Museo de Louvre en París. Ahora sí pude ir presencial. El Museo de Louvre recibe cada año 8 millones de visitantes y ahí estará la obra de Suque, donde se exponen obras mundialmente famosas como la Yoconda de Leonardo da Vinci. No hay hogar donde no estén comiendo y estén viendo la tele. Creo que si no existiera eso, ¿cuántos casos no tendríamos como resueltos como de injusticias? Es una forma de darle impulso porque toda la gente tiene voz, pero creo que lo que ayuda a la televisora es que hace más ruido y sube como todo el volumen para que esa voz se escuche. Para empezar, felicidades y muchas gracias porque créanme que han cambiado la vida, no solamente de las personas que entrevistan, sino de las personas que también están alrededor.